¡Suscríbete! Esperados, feos, mil, doce, viejos Abuelita Batman Saquen la cuch y fué de la chingada ¡Oilo, oilo! Esos que presumen no hacen nada ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Si sufriera! ¡Gracias! 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 ¡Somos los dos! ¡Venimos! ¡Bernándole! ¡Gracias! ¡No te es spieltú bien! ¡No te vengamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Si nos encontramos... ...y es un sitio 자기 ¡Embrero! ¡Erae! ¡Que sí pregunto! ¡Que sildrás! Vengo con los pequeñinos, yo vuelvo a la ponte Ya se paró la cantora, el reto fluorescente Vengo salud, pero bueno, vamos a lo corriente Levanto un casquillo, sello contentado No me pasa, no me pasa, no me falla Vengo salud, pero bueno, vamos a lo corriente 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!